Darse cuenta Darse cuenta Darse cuenta Darse cuenta Sí 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 Privado 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 Rasguño 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 Temor 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 Dinosaurio 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 Tradicional 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 Suave 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 Además 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 Necesitar 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 Darse cuenta Darse cuenta Sí Sí Privado Privado Rasguño Rasguño Temor Temor Dinosaurio Dinosaurio Tradicional Tradicional Suave Suave Además Además Necesitar Necesitar Mediante 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 ángel malo lobo 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 lavandería 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 dolor 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 máquina 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 dar ajedrez construir 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 mediante mediante ángel 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 malo 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 lobo 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 máquina 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 dar 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 ajedrez 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 construir 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 rápido 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 pedido pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas pedir disculpas araña 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 tesoro 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 Tesoro. Polvo. 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 Selva. 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 Espere. 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 Fracaso. 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 Seguir. 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 Regalo. 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 Rápido. Rápido. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Araña. Araña. Tesoro. Tesoro. Polvo. Polvo. Selva. Selva. Espere. Espere. Fracaso. 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 Seguir. Seguir. Regalo. 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 Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Dejar 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 Estúpido 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 Sin 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 Medicina 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 Uña 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 Béisbol 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 Computadora 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 Dedo 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 Arena 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 Alguna cosa Alguna cosa Dejar Dejar Estúpido Estúpido Sin Sin Medicina Medicina Uña Uña Béisbol Béisbol Computadora Computadora Dedo Dedo Arena 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 Omitir Hete Omitir Habla. Mordedura. 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 Útil. 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 Capitán. 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 Hábito. 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 Cada. 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 Creer. 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 Piso. 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 Encima. 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 Omitir Habla Mordedura Mordedura Útil Útil Capitán Capitán Hábito Hábito Cada Cada Creer Creer Piso Piso Encima Encima Esperar 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 Milagro 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 Cebra 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 Bloque Bloquear 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 Descanso 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 PARTIDO 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 TOMAR 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 PREGUNTARSE 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 DOS VECES DOS VECES DOS VECES DOS VECES ESPERAR ESPERAR MILAGRO MILAGRO CEBRA CEBRA SALVAR SALVAR BLOQUEAR BLOQUEAR DESCANSO PARTIDO DESCANSO PARTIDO 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 TOMAR 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 PARTIDO PREGUNTARSE 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 DOS VECES DOS VECES DOS VECES EXCITAR 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 OSCILACIÓN 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 HEER 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 herir herir señor 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 algún lado algún lado algún lado algún lado promover 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 Compartir 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 Grieta 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 Programar 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 Ya que. Ya que. Ya que. Ya que. Excitar. Excitar. Oscilación. Oscilación. Herir. Herir. Señor. Señor. Algún lado. Algún lado. Promover. Promover. Compartir. Compartir. Grieta. Grieta. Programar. Programar. Ya que. Ya que. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. PEREZOSO ASUSTADO CREAR ESTAR EXCURSIÓN 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 A MENUDO 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 TOS 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 UNIVERSIDAD 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 POR FAVOR POR FAVOR PEREZOSO 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 ASUSTADO ASUSTADO CREAR 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 Cmbrella CREAR CREAR A menudo. Mareado. Mareado. Tos. Tos. Universidad. Universidad. Iman. 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 Siglo. 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 Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Reparar 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 Volverse 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 Muerto 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 Brillar 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 Joven 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 Isla 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 Escapar 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 Imán 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 Siglo 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 Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Reparar 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 E Nas Volgios Peatones Deketaney Teat substitute Joven. Isla. Isla. Escapar. Escapar. Aumento. 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 Estación. 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 Baloncesto. 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 Regreso. 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 Debera. 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 Pared. 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 Imagen. 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 Estornudar, estornudar, confianza, 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 aumento, aumento. Estación, estación, baloncesto, baloncesto, regreso, regreso, de vera, de vera. Pared, pared. Imagen, imagen. Inteligente. Estornudar. Estornudar. Confianza. Confianza. Favorito. 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 Espectáculo. 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 Graduado. 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 Nervioso. 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 Media Tal Cuidadoso Cuidadoso Agrio 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 Mercado 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 Lágrima 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 Favorito Favorito Espectáculo Espectáculo Graduado Graduado Nervioso Nervioso Media Media Tal Tal Cuidadoso 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 Agrio 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 Mercado 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 Lágrima 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 Traer 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 Gimnasio 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 Difícil Difícil Ver 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Película 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 Saber 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 Museo 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 Nada 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 Traer Traer Gimnasio 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 Agradable Agradable Difícil 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 Ver 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Pem puta Tira Explica Película Pemade Película Película Apag Bara Agradable Saber 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 Nada. Mucho. 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 Todavía. 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 Entrar. 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 Dinero. 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 Gastar. 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 Amargo. 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 Gritar. 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 Dentro. 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 Bueno. 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 Globo. 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 Mucho. 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 Todavía. 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 Entrar. Entrar. Dinero. 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 Gastar. Gastar. Amargo. 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 Gritar. Gritar. Dentro. Dentro. Bueno. Bueno. Amargo. Globo. Globo. Famoso. 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 Ambos. 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 Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Brillante. 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 Servir. 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 servir servir querido 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 grabar 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 correcto 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 pertenecerá 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 pelar 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 Pelar. Famoso. Famoso. Ambos. Ambos. Encargarse de. Encargarse de. Brillante. Brillante. Servir. Servir. Querido. Querido. Grabar. Grabar. Correcto. Correcto. Pertenecerá. Pertenecerá. Pelar. Pelar. Trimestre. 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 Dibujar. 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 Fiebre. Fiebre. Persona. 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 Tarro. 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 Helicóptero. 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 Grado. 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 Cuarto. 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 Dividir. 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 Fijar. 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 Trimestre. Trimestre. Trabajar. Dibujar. Fijar. 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 Tarro Tarro Helicóptero Helicóptero Grado Grado Cuarto Cuarto Dividir Dividir Fijar Fijar Estante 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 Doble 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 Alumno 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 Oficina Oficina Postal Diario 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 Rico 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 Sexto 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 Extraño 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 Ignorar Ignorar Manera 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 Estante Doble Alumno Oficina postal Oficina postal Diario Diario Rico Rico Sexto Sexto Extraño Extraño Ignorar Ignorar Manera Mermelada 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Firmar. 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 Varios. 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 Séptimo. 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 Salado. 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 Rodar. 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 Querer. 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 Hilo. 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 Ordenado. 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 Mermelada. Mermelada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Firmar. Firmar. ¿Por qué? E, porque... Salado. Salado. Rodar. Rodar. Querer. Querer. Hilo. Hilo. Ordenado. Ordenado. Apreciar. 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 Orden. 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 Par. 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 Diccionario. 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 Preferir. 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 Guía. Guía. Guía Guía Vestir 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 Un décimo Un décimo Un décimo Bella 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Apreciar Apreciar Orden Orden Par Par Diccionario Diccionario Preferir Preferir Guía Guía Vestir Vestir Un décimo Un décimo Vela Vela Con rapidez Con rapidez Perfecto 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 Ya 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 Disparar 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 Alrededor. Felicidades. 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 De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Público. 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 Mantener. 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 Peine. 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 Barato. 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 Perfecto. Perfecto. Ya. Ya. Disparar. Disparar. Alrededor. Alrededor. Amor. Felicidades. Felicidades. De acuerdo. De acuerdo. Público. Poder. Cervir. Peine Barato Barato Valor 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 Oscura 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 Otra 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 Dolor De estómago Dolor De estómago Dolor De estómago Dolor De estómago junto a esconder esconder simpático claramente 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 diferencia 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 corto corto valor valor oscuro oscuro otro otro dolor de estómago dolor de estómago junto a junto a esconder esconder simpático simpático claramente 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 diferencia diferencia referencia corto corto entender 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 octavo 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 empujar 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 Crecer 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 Prisa 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 ¿Cuál? 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 Ciencia Ciencia Ciencia, 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 burbuja, 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 será. Será, será, será. Ingeniero, 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 ingeniero. Entender, entender. Octavo. Octavo. Empujar. Crecer. Crecer. Prisa. Prisa. Ciencia. 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 Burbuja. 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 Será. Será. Ingeniero. Ingeniero. Marzo. 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 Límite. 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 Hobi. Jobby. Hobby. Hobby. Unirse. unirse 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 espacio 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 asistir 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 minúsculo 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 nunca 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 gal 台 gal 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 Saco 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 Marzo Marzo Límite Hobby Hobby Unirse Unirse Espacio Espacio Asistir 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 Minúsculo Minúsculo Nunca Nunca Gol Gol Saco Saco Culpa 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 Pensar 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 CIRCULO PLATO 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 CONFUNDIR 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 SANGRE 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 SENTAR 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 NOSOTROS NOSOTROS BAÑO 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 CULPA 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 PENSAR 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 CIRCULO 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 PLATO 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 CONFUNDIR 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 SANGRE 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 SENTAR 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 TAMBIÉN 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 BAÑO BAÑO TEMA 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 IDIOMA IDIOMA NIÑO 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 PAQUETÉ 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 INTRODUCIR 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 LADRÓN 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 SOLO 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 EXPRIMIR 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 SIEMPRE 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 Entre 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 Tema Tema Idioma Niño Niño Paquete Paquete Introducir Introducir Ladrón Ladrón Solo Solo Exprimir 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 Siempre Siempre Entre 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 Cueva 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 Escucha 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 Océano 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 Cómic 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 Océano 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 TROZO VIDA 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 ROSA 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 cosecha 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 propio Records propio propio cueva cueva escucha escucha océano cómic cómic corona corona trozo trozo vida vida rosa rosa cosecha propio 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 mencionar 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 obtener 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 Interesante Lengua 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 Garaje 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 Durante 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 Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Alguna 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 Viaje 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 Quejar 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 Mencionar 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 Obtener 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 Lengua Lengua Garaje 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 Durante Durante De novo Tienda de comestibles Tienda Tienda de comestibles Oaxaca No es afectado El Viaje. Viaje. Quejar. Quejar. Restaurar. 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 Pañuelo. 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 Costa. 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 Nadie. 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 Contiene. 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 Basto. 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 Barrer. 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 Camsado. Camsado Venta Venta Ruidosamente Restaurar Pañuelo Pañuelo Costa Costa Nadie Contiene Contiene Basto Basto Barrer Barrer Camsado Camsado Venta Venta Ruidosamente Ruidosamente Embotar 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 Medida Cierto 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 Hierba 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 Suelo 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 Podría 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 Leer 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 Entrada 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 Llenar 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 Pareja 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 Embotar 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 Medida 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 Cierto Cierto Tanto Tanto Aquí Shivan Hierba Tanto 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 No Leer. Leer. Entrada. Entrada. Llenar. Llenar. Pareja. Pareja. Ruidoso. 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 Teatro. 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 Mayo. 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 Medio. 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 Duplo. 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 Frustrar. 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 Insecto. 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 Primero. 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 Calma. 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 cómodo ruidoso teatro teatro mayo mayo medio medio dubbo dubbo frustrar frustrar insecto insecto primero primero calma calma cómodo 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 dormir 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 he nutrido externo excepting settin excepting excepting excepto excepto contar 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 continuar 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 áspero 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 recoger 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 vacaciones 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 fuera de fuera de fuera de fuera de fuera de discutir 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 pesado 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 excepto contar continuar áspero áspero recoger recoger vacaciones vacaciones fuera de fuera de discutir discutir pesado estanque 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 pueblo 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 excursionismo 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 gusto 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 casar 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 Mejor, premio, 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 premio. Segundo, deseo, deseo, deseo. Deseo, estanque, estanque. Pueblo, pueblo. Excursionismo, excursionismo. Que, que. Gusto, gusto. Casar, casar. Mejor, mejor. Premio, premio. Segundo, segundo. Deseo, deseo. Deseo. Chino, chino. Chino, chino. Escoger. 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 Encontra. 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 ¿Dónde? 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 Peligroso 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Prestar 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados encontrar paraguas paraguas chino escoger en contra en contra dónde dónde peligroso peligroso una vez una vez prestar prestar dibujos animados dibujos animados encontrar encontrar paraguas paraguas perdón 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 cocina 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 moderno 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 diseñador 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 De todas formas De todas formas De todas formas De todas formas explique 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 pegamento 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 opuesto 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 aunque 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 palacio 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 perdón 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 cocina cocina moderno 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 diseñador 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 de todas de todas de todas formas explique 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 pegamento 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 opuesto 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 aunque 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 Palacio Petróleo Temeroso Temeroso Intercambiar 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 Desperdicios 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 Permitir 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 El respeto El respeto El respeto El respeto Patata 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 Trastornado. Oír. 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 Petróleo. Petróleo. Temeroso. Temeroso. Intercambiar. Intercambiar. Desperdicios. Desperdicios. Permitir. Permitir. El respeto. El respeto. Patata. Patata. Paz. Paz. Trastornado. Trastornado. Oír. Oír. Lámpar. Lámfar. 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 Jalar. Jalar 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 Honesto 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 Práctica 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 Debe 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 Fecha 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 Gatito Paso 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 Suficiente 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 Estas Éstas. 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 Lánfar. Lánfar. Jalar. Jalar. Honesto. Honesto. Práctica. Práctica. Debe. Debe. Fecha. Fecha. Gatito. Gatito. Paso. Paso. Suficiente. Suficiente. Éstas. Éstas. Maní. 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 Vecino. 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 Aburrido. 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 Aparecer. Parecer. 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 Solitario. Solitario. Mitad. 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 Lago. 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 Grosero. 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 Temprano. 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 Pasado. 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 Maní. Maní. Vecino. Vecino. Aburrido. Aburrido. Parecer. Parecer. Solitario. Solitario. Mitad. Mitad. Lago. 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 Grosero. Grosero. Temprano. Temprano. Pasado. 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 Aventuras. 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 Pasar. 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 Diferente. 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 Incluso. ¡Incluso! 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 ¡Olvidar! 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 ¡Mente! 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 ¡Movimiento! 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 ¡Que! 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 ganancia martillo martillo aventuras pasar diferente diferente incluso olvidar olvidar mente mente movimiento movimiento que que ganancia ganancia martillo martillo más 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 despierto 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 piloto 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 así que solamente 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 juntos 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 y 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 güelga huelga huelga momento 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 Más Más Despierto Despierto Piloto Piloto Así que Así que Solamente Solamente Juntos Juntos Audiencia Audiencia Acerca de Acerca de Huelga Huelga Momento Momento Pronto 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 Periódico 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 Problema 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 Perdonar 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 Carrera 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 Importante Efectivo 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 Soleado 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Poder Poder Periódico Periódico Problema Problema Perdonar Perdonar Carrera 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 Importante Importante Efectivo Efectivo Soleado 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Poder Poder Línea 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 Accidente 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 Bañera 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 Tamaño 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 Valioso 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Castillo 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 Suerte 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 Exterior 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 Silencio. Línea. Línea. Accidente. Accidente. Bañera. Bañera. Tamaño. Tamaño. Valioso. Valioso. Pedir prestado. Pedir prestado. Castillo. Castillo. Suerte. Suerte. Exterior. Exterior. Silencio. 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 Odio. 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 Detrás. 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 Suministro. 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 Bastante. 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 Juntado. 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 Clase. 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 Desconcertado. 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 armario 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 cuidado 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 pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental odio odio detrás detrás suministro suministro bastante bastante juntado juntado clase 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 desconcertado desconcertado armario armario cuidado 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 pasta dental pasta dental pasta dental frase 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 enojado 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 tímido perder 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 gatear 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 campo 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 ya sea ya sea ya sea ya sea celebrar 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 frase frase enojado enojado trabajo 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 tímido tímido perder 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 gatear gatear campo 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 entre 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 y 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 corbata 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 cielo 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 la y y la y la las y y y Empresa. 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 Delicioso. 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 Está. 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 Hambriento. 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 Mesa. 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 Poema. Poema. Ambulancia. Ambulancia. Corbata. Corbata. Cielo. Cielo. Playa Empresa Delicioso Esta Hambriento Hambriento Mesa Abrazo 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 Soplo 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Forma 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 Dulce 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 Diligente 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 Laico 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 Enseñar 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 Historia 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 Abrazo Abrazo Subida Subida Soplo Soplo ¿Por qué? ¿Por qué? Forma Dulce 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 Diligente Diligente Laico 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 Enseñar Enseñar Historia 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 Laico